Estamos en un taller donde están reparando este remolcador soviético que combatía, como podemos ver con esta imagen característica, a favor de los esfuerzos bélicos de Rusia. Fue capturado en la región de Kubiansk por la tropa ucraniana que se encuentra desplegada en esta zona, lo trajeron hasta este lugar, lo están recondicionando y lo van a utilizar. Las principales características tienen que ver con la capacidad que recién mencionábamos, es para retirar a otros vehículos mecanizados o blindados que hayan quedado con algún problema dentro del campo de batalla, pero también tiene la posibilidad de colocarse arriba de su torre una ametralladora de alto calibre, incluso de hasta 30 milímetros. Sin embargo, lo que aseguran al menos las autoridades ucranianas es que al margen de ponerlo nuevamente en funciones, utilizarlo para capacidades defensivas y también logísticas en favor de ellos, no va a incluir ningún tipo de armamento y tampoco para otro tipo de funcionalidad. Lo que también van a hacer es reemplazar este tipo de enmascaramiento que tiene esta pintura que responde al signo ruso por el mimético pixelado, que tiene que ver con los estándares no solamente de Ucrania, sino también de la OTAN en general.